La Vida La Vida Dame una caricia, dame un corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame tu obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu seriedad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe el silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde se diga el sublime en el deseo Y la gloria se puede alcanzar No que no Dame tu seguridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame un beso ahora en el deseo Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, dame seriedad Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible la posibilidad Dame un beso ahora en el deseo Dame un beso ahora en el deseo Donde existe el silencio total ¿Donde el viento te rosa la cara? Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde te deje sublime el deseo, y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y dice Se va